¿Qué es la inflación? Primero, hay que reconocer que hay inflación. Y hay que reconocer que la inflación no solamente existe, sino que existe en los niveles en los cuales los distintos consultores e incluso oficinas oficiales como la nuestra, detectan en el orden de arriba del 20%. Si seguimos pensando que la inflación es del 9% en nuestro país, evidentemente esta no es una buena señal para los tomadores de decisiones que saben que la inflación no es del 9%. Entonces, si piensan que el INDEC está generando una información de inflación que está totalmente distorsionada, piensan que todo el resto de los otros datos que es del INDEC también son poco creídos. En primer lugar, hasta el mismo Ministro de Hacienda de la Provincia de Santa Fe ha reconocido que los niveles de inflación del año 2011 están muy por debajo de los valores que ellos mismos pensaban. Eso ha tenido un efecto en las cuentas públicas, que después si querés lo analizamos, pero no me quiero alejar de tu pregunta. Así que, por lo tanto, ¿el problema existe? Sí, el problema existe. ¿Es un problema que preocupa? Sí, es un problema que preocupa. También es cierto, y hay que reconocer, que los niveles que se esperaban no son los que efectivamente hoy se están dando en la Argentina. ¿Hasta dónde es sostenible? A mí me parece que hay una opción del gobierno argentino de intentar convivir con ciertos niveles de inflación en los precios para facilitar dos cosas. Que no se frene la actividad económica, que no se frene el crecimiento del Producto Bruto Interno y que no se frene, por ende, también, una recuperación paulatina a pesar de la inflación de lo que es la participación del salario en el total de la renta.